La última pregunta es Claudia Guerrero, de Reforma. Gracias, senador. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle sobre las fotografías que se publican el día de hoy, en las que se aprecia que usted está abordando un helicóptero oficial. Si nos puede platicar cuáles fueron las razones por las que se utilizó la aeronave y cuál fue el destino de su viaje, y si es como se ha especulado que se trasladó para jugar golf por el equipamiento que estaban subiendo al helicóptero, ¿qué fue lo que ocurrió? Correcto. Muchas gracias, Claudia. Primero fui citado por el Estado Mayor Presidencial para que acudiera al Campo Marte a las 12 del día. Yo tenía una reunión programada ya con el señor Presidente de la República un poco más tarde, pero se me adelantó por información del Estado Mayor Presidencial para tener una reunión con el señor Presidente de la República. Lo anterior, se los he dicho, la razón fundamental fue que el presidente Enrique Peña Nieto me manifestó que le había aceptado su renuncia al exprocurador Raúl Cervantes. Me trasladaron al lugar donde estaba el señor Presidente de la República. Reitero que acudí a una reunión de trabajo. Yo no sé, ni estoy enterado, qué es lo que suben a los transportes del Estado Mayor Presidencial, pero lo que sí puedo decirles es que fue una reunión larga, productiva, para todo lo que viene en el Senado, y con gran tristeza me enteré de la renuncia de un hombre muy capaz, de un hombre muy inteligente, de un hombre muy preparado, como es mi ex compañero senador de la República, y a partir de hoy el exprocurador general de la República. Serían mis comentarios. ¿Y el tema del equipo de Golo? Yo no sé qué es lo que sube, no es mío, yo no sé qué sube el Estado Mayor Presidencial, lo que sí puedo decirles es que no fue equipo de Emilio Gamboa Patrón el que subieron, el que vi la foto el día de hoy. ¿Jugó golf ayer con el Presidente? Después de trabajar con el señor Presidente, me dijo vamos a caminar un rato, lo hace, tiene derecho, el Presidente trabaja de lunes a lunes, no descansa ni sábados ni domingos, y tiene el derecho, salimos un rato, después de haber platicado una hora y media, y después llegando a Los Pinos, platiqué una hora y media más con el señor Presidente sobre mis reflexiones de la agenda legislativa. ¿Pero jugaron golf? Sí, sí, después de haber trabajado, jugamos un rato, reitero, y después volvimos a trabajar. Creo que el Presidente tiene derecho a tener ratos donde pueda hacer lo que a él le gusta, y es parte de lo que hace, y juego muy eventualmente con él, pero he jugado, y han salido otras fotos de otros campos, pero lo hacemos muy eventualmente. Hay veces que me reúne a donde fuimos, y lo que hacemos es caminar, y caminamos y reflexionamos, llevo mi agendita muy clara siempre, me dice, no acuerdo con el Presidente, que les quede claro, me dice sus reflexiones, y yo le digo mis reflexiones, y en función de eso, se toma una decisión por parte de mis compañeras y de mis compañeros senadores. Yo no voy a acuerdos con el Presidente, voy a reflexionar siempre con el Presidente de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Jugaron, senador? Es tema personal, pregúntenselo a otras personas. Una decisión. ¿Pero jugaron gol o no? Sí, sí, después de haber trabajado, jugamos un rato, reitero, y después volvimos a trabajar. Creo que el Presidente tiene derecho. ¿Pero jugaron gol o no? Sí, sí, después de haber trabajado, jugamos un rato, reitero, y después volvimos a trabajar. Creo que el Presidente tiene derecho. ¿Pero jugaron gol o no? Sí, sí, después de haber trabajado, jugamos un rato, reitero, y después volvimos a trabajar. Creo que el presidente tiene derecho.